...radicalmente distinta a la película de Laberinto o a la película de, digamos, de Impossible o lo que sea. Es una película de Michael, ¿no? Es una película de Michael y era bien importante que fuera una película de él con su crudeza y con su desnudez, por decirlo de alguna manera, y con su lectura también sombría que tiene de las historias, ¿no? Y, bueno, pues mi trabajo es siempre adaptarme un poco a esa visión, a la visión del director. Entonces, las referencias, bueno, hubieron muchos fotógrafos. Hay una mujer que se llama Francesca Woodman, que nos gusta mucho, que básicamente nos referíamos a eso todo el tiempo. Es una mujer, una fotógrafa de los años 70s, que básicamente hace todo un tratado con autorretratos sobre la soledad. Francesca Woodman se suicidó a los 21 años, pero dejó una obra muy, muy grande. Entonces, son fotos en blanco y negro que siempre íbamos a ver cómo era, si no como referencias directas, sí como referencias evocativas, ¿no? A dónde nos llevaba.